Otra vez un inofensivo mensaje en redes sociales, gatilló la furia del extenista profesional Marcelo Ríos en su cuenta personal en Twitter. Esta vez, luego que lo compararan con Jordi Castells por un eventual parecido físico. No sé si es Marcelo Ríos o Jordi Castells, fue el inocente mensaje del usuario Bastián Contreras en la red social. Lo que no estaba en sus cálculos, fue la rabiosa respuesta del deportista, quien se refirió en groseros términos al fotógrafo. No me compares con Sacos de H, fue el comentario del deportista, quien rápidamente, y como ya es habitual, se ganó el repudio de parte de sus más de 446.000 seguidores. No hay comparación, Jordi es gay, pero es un caballero, le respondió a Ríos uno de los internautas, otro fue aún más específico, te molesta solo porque es gay. Sin embargo, Ríos otra vez tuvo gruesas palabras como respuesta, yo pregunté si Jordi Pastell era gay porque no sabía, pero ahora me queda claro, no me molesta. Les pido denunciar la cuenta de Marcelo Ríos y realizar también denuncias formales por su homofobia contra Jordi Castells. Declaraciones de odio como está validan la agresión a la diversidad sexual día a día. Una vergüenza, argumentó el usuario Felipe Parada, en un mensaje que luego borró. Ríos, minutos después, también le contestó, totalmente de acuerdo, una vergüenza lo mío no te preocupes yo me voy a denunciar. ¿Era qué es de esta nota?